Buenos días, soy Carol Osegueda y estas son las noticias hasta el momento. De acuerdo al último corte emitido por la Secretaría de Salud, las nuevas cifras por COVID-19 revelan que en la entidad morelense hay 1,337 casos confirmados acumulados. Hasta el 28 de mayo, 1,275 casos son negativos y 297 se mantienen como sospechosos. En las últimas 24 horas se agregan 40 casos positivos de coronavirus y 4 defunciones, dando un total de 265. Fue el doctor César Erosa, encargado de despacho de la Subdirección de Salud Pública de los Servicios de Salud, quien dio a conocer las colonias por jurisdicción sanitaria con más casos de contagios de COVID-19. En Cuernavaca se trata de las colonias Centro, Ciudad Chapultepec, Antonio Varona y Acapatzingo. En Emiliano Zapata, el centro del municipio, Benito Juárez, Tesoyuca y 3 de mayo. En Jutepec se trata de Atlacomulco, Bugambilias, Tejalpa, La Rosa Campestre y José Fortís de Domínguez. En Temisco, 10 de abril, Azteca, Rubén Jaramillo y Cuentepec. Mientras que en Jocutla es el centro, Higuerón, Cuauhtémoc y Emiliano Zapata. En la zona oriente, en Cuautla, se trata de la colonia Pablo Torres Burgos, Villas de Coyoacán, Ignacio Zaragoza, del empleado Año de Juárez, Casasano y Cuautlixco. Pese a no existir una fecha establecida en Morelos para el reinicio de las actividades, la diputada local Tania Valentina Rodríguez pidió al gobierno de Cuernavaca un plan específico para que los comerciantes del mercado Adolfo López Mateos en Cuernavaca se integren a la llamada Nueva Normalidad. La legisladora hizo un exhorto al gobierno que encabeza el alcalde Antonio Villalobos para adoptar las medidas dictadas a nivel federal que garanticen la protección de los vendedores de la central de abastos y a la vez de los consumidores. Elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con Protección Civil y Policía Estatal, retiraron a comerciantes que se instalan en el tianguis de la colonia Ciudad Chapultepec, en la capital morelense. Esto, luego de que la aglomeración de los comerciantes en la zona represente un riesgo al estar Morelos en el periodo más crítico de la emergencia sanitaria. El tianguis de esta localidad era uno de los que seguía activo pese a la contingencia y donde denunciaron que no se respetaban las medidas de sana distancia. Además, se procedió al retiro de aquellos comerciantes con productos no esenciales. Previo al inicio de la temporada de lluvias, autoridades de Protección Civil de Cuernavaca iniciaron con los recorridos en las zonas de riesgos, inundación y deslaves para notificar a 252 familias sobre el peligro al que se exponen. Gonzalo Barquín Granados, titular de la dependencia en la capital, dijo que desde el pasado mes de febrero se realizan dichos recorridos para advertir sobre el riesgo en el temporal pluvial. Desde entonces, se les ha solicitado que busquen un lugar donde puedan vivir y de esta manera proteger su integridad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en el sitio web www.24morelos.com.